Esta es la vida real Sale por la puerta y llega a la esquina Donde están esperando sus panitas Uno le entrega un sobrecito El otro le dice cógelo suave, tranquilo Él llega a su casa, se encierra en el baño Se sienta y dice hasta cuando Pero como quiera se inyectan las venas Y poco a poco su cuerpo se envenena Comienza a temblar, ahora cae al suelo Se trata de levantar pero se cae de nuevo Ahora recuerda los mensajes que le predicaban Que solo Cristo podía salvar su alma Pidiendo perdón, mirando hacia arriba Y a sí mismo expira No, no mi hijo, no ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Le dice la gata salvaje Con su maquillaje Esta noche jura quien a quien la pare Pues todo pa' ella el party Enseguida llega la fiesta Los chicos se rompen el cuello Y ella buscando, analizando ¿Quién será el más bello? Un chico de ojos azules Se acerca y le dice What's up? Y ella le dice Nada, chilling I just wanna have fun Enseguida le dice Vamos a emborracharnos Tómate un trago Y le pone una copa en la mano Pero ella no sabía que dentro de la copa Al que le había echado algunas drogas Y que ella se iba a encontrar dentro de un carro Con cuatro o cinco muchachos la secuestraron Uno le quema la cara como un cigarro Los demás se ríen como si fuera un relajo Le meten en la cara La tratan como perra Ella grita Jesús Y ahora que se aferra Ahora que se acuerdan Lo que papi y mami decían Aléjate de la calle Porque vas a perder tu vida Ahora el carro llega Una alta velocidad Alguien abre la puerta Y la empuja Y ya Y la volví a la puerta Con secuencia Ahora tú estás ahí Escuchándome a mí Hablar de lo que ellos tuvieron que vivir Y tú dices que Mi batalla no es igual que aquel O de la historia De esta mujer Pero se te olvida que todas estas cosas son iguales Quizás tu batalla no es fiesta No es drogas Pero son sexuales Y tú dices que nadie te está mirando Dime quién estás engañando El corazón te está palpitando Y tu cuerpo temblando Y te estás preguntando ¿Qué es lo que está pasando? Es el Espíritu Santo Dime quién estás engañando No es a mí No es a tu hermano Ni a la iglesia Ni a los hermanos Ni al impío Ni al santo Ni al pastor Ni al obrero Ni al maestro Misionero Perdona si después de todo esto Te encuentras molesto Pero Tuve que contarte estas historias Para que recapacitas Si hagas memoria De cómo estos jóvenes Tuvieron su fin Y que no seas tú El próximo De quien van a escribir Perdóname Perdóname En ceremonia Perdóname Ya tengo que entregar mi parte Pero antes de esto Quisiera regalarte Una palabra de consuelo De motivación No la hablo en la emoción Sino en la unción Pero le digo que hay gente Que están en este lugar Que necesitan sentir Esa paz Y también la tranquilidad Necesitan sentir Lo que es Esos ríos de agua viva Lo que arranca en el odio La tristeza Y provocan en tu vida Alegría Aquellas personas Que llegaron aquí Pasando por la tormenta La tristeza La tristeza La tristeza ¡Gracias!